Aquí estamos en el reencuentro de los empleados del Banco de la Comunidad. ¡Los 10 diecinueve! Aquí estamos en el reencuentro de los empleados del Banco de la Comunidad. ¡Los 10 diecinueve! 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 ¡Aquí estamos en el reencuentro! ¡Aquí estamos en el reencuentro! ¡Aquí estamos en el reencuentro! ¡Porque te quiero mi amor! ¡Aquí estamos en el reencuentro! 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 Una esencia de una maestra. ¡Ahorra! 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 Estamos en otro encuentro de Campa de Vigilta ¿Ves? ¡Ahorra! 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 Saludos a las cámaras en el reencuentro de 2018. Saludos a las cámaras en el reencuentro de 2018. Saludos a las cámaras en el reencuentro de 2018.